Yo no sé si usted se ha percatado, y vamos a esbozar esto en estos próximos 10 minutos, que a Julio César Valentín le fue mejor que al partido de Leonel en las pasadas elecciones municipales. Sí, al discípulo le fue mejor que al mentor. Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto, pero quienes observan el PLD desde fuera, e incluso quienes están dentro, tienden a percibir a Julio César Valentín como una hechura intelectual de Leonel Fernández, o una especie de facímil adrede. Bueno, ya sabrán ellos dos. Lo cierto es que, recuerdo que había un punto en el cual el fraseo de Julio César Valentín se parecía mucho al de Leonel. No sé si era accidental, fingido, o no sé. Pero bueno, miren, le fue mejor que a Leonel. Aunque ahí vi que hay un candidato de la fuerza del pueblo que estaba abajo, y en el reconteo de votos quedó arriba, y por lo tanto se convertía en el virtual ganador en ese lugar. Genial. Entonces, Julio César Valentín, y aquí particularmente no puedo evitar hacer empatía con él y darle la razón. Tenía una disputa con Abel Martínez, y cuando se presenta la posibilidad de que él sea el candidato alcalde, él ve cómo Abel Martínez malogra eso. Y dice, bueno, pero yo no tengo ya absolutamente nada que buscar en este barco. Debo pararme en el próximo puerto. Es más, ni siquiera voy a esperar, me voy a lanzar con mis salvavidas. Finalmente, amén de que él mismo lo negó en su momento, terminó en el PRM, levantándole la mano a Luis Abinader. Para, en estas elecciones, vivir un proceso similar al que vivió en su momento más quick. ¿Lo recuerdan? Fuió a Leonel, y a cambio el poder se encargó de darle cierta cuota. Yo diría, y esta es mi apreciación, sin ánimos de entrar en debate con el propio Julio César Valentín, de que fue el propio palacio. Oigan, que jugada más fina. Nos llevamos a Julio César Valentín. Pero a través de él, nos llevamos a alcaldes y regidores, a través de su partido como fachada, que si se va cada cual de forma independiente, no solo suscita un escándalo, sino que le da el pretexto a la oposición para estar bombardeándonos constantemente con una supuesta compra de regidores y alcaldes. ¿Qué hacemos? Mira, Julio César, ¿cuánta gente podemos captar a través de ti? Oh, fulano, fulano, tan, 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 ok. Que se vayan a través de tu partido. Y una vez en tu partido, justicia social, pues entonces, justicia social se une al PRM, y ahí los tenemos. Esa fue la jugada. Una operación de fachada a través de Julio César Valentín, de la cual él, consciente o inconscientemente, formó parte. Aunque sea dicha la verdad, Julio César Valentín es lo suficientemente inteligente como para saber que eso es lo que había detrás. Pero, cuando vemos ahora que él quedó mejor posicionado que Leonel, tenemos que llegar a la conclusión de que le clavó el cuchillo a su mentor, Leonel. Pero, aunque esto le hizo bien a Danilo, también al propio Danilo se lo clavó. Porque esto es una, es política, la política es un juego de sumacero. Pero, si él se quedó con esas alcaldías o regidurías de gente de su partido, bueno, se las quitó a Leonel y al propio Danilo. Le clavó el cuchillo a los dos. Esto puede ser visto como una proeza en el sentido de que nadie esperaba eso de su partido. Pero, también, hay que recordar que él contó con el apoyo del poder y que al PRM le parecía fenomenal de cara a la lógica, de cara a la coherencia de su narrativa, que incluso Julio César Valentín, oigan esto, Julio César Valentín quedara por encima de de Leonel Fernández. Yo estoy por pensar, en verdad, y que me excuse el presidente, que detrás de esto hay una cabeza, un asesor local o extranjero no sé quién, que está dirigiendo este tipo de estrategias tan finas. Usted sabe lo que es llevarse a Julio César Valentín aprovechando el descontento que él tenía con Abel, pero usarlo para captar a otros regidores y alcaldes del PLD. Y que después que los tiene ahí, agarrar y en las elecciones vender como que Julio César Valentín con su gente tuvo más éxito que Leonel para bajarle los humos al candidato de la fuerza del pueblo, estamos ante una jugada sobradamente fina, señores, sobradamente fina. y yo digo bueno, pero yo no sé con tantas jugadas finas una tras otra, yo no sé quién está detrás, pero no creo, no imagino a Luis Sabinader sentándose en el escritorio de su casa o en el del despacho del presidente, el que él tiene, que es como donde él recibe a nivel individual, el más discreto de todos, yo no me imagino al presidente reflexionando, diciendo lo que voy a hacer es esto, me voy a llevar a Julio César Valentín, voy a agarrar, y luego vamos a hacer pam, 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 pam para que el partido de él quede con más gente, más votos para ridiculizar a fulano de tal, yo no imagino a Luis Sabinader ni siendo tan maquiavélico, ni siendo tan lúcido, sin restarle evidentemente la cuota, por así decir, de brillantez que tenga, en política yo no no subestimo a nadie, en este país, oiga lo que le voy a decir, en este país cualquiera que se lo proponga puede ser presidente, lo usted dice, o sea, cualquiera que tenga un mínimo de proyección puede llegar a la presidencia, así que yo incluso le aconsejo a usted, en política no subestime a nadie, llévese de mí, no subestime a nadie, señores, Julio César Valentín quedó bien parado en estas elecciones, muy bien parado, mucho mejor que Leónel Fernández, pero si hay algo que hemos aprendido en política es que los aliados de hoy mañana son tus adversarios, ¿por qué tiempo se podrá mantener esta alianza? Julio César Valentín gobierno, ahora que él tiene en sus manos una cuota respetable de poder, de cara, no ya a 24 como tal, no, 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 sino de cara al año 2028, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte, en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y